Bienvenidos a ALMASRA Explorar, asegurar información y saquear Ahí está en el salario, espera Sí, Rai Rai, ¿me escuchas? Rai, ¿me escuchas? Bote marcado Ala Y este chamo no juega Don't revive ¿Me escuchas? Rai ¡Vamos! Tiene que acción a la máquina Pero estos no faltan más ¿Cuánto más tienes que abrirlos en unas cajas? Es que no veo el tren Ah, ya vi el tren Vaya, me voy a tardar un pelín, ¿oíste? Encuentro 1, amenaza enemiga moderada, cerca de nuestra ubicación Sí, yo te disparo Ocho Estoy disparando ¿Qué te caí? ¿Qué te caí? Ultra 1, tu pelotón está disperso, ir como equipo les ayudará a sobrevivir ¿Bona, bona, bona, cualquier gol? ¿Ultra 1, por ejemplo, para atrás, están más de fuego? ¿Qué te caí? ¡Suscríbete! Tengo que hacer munición por aquí. A ver. Tengo que hacer munición por aquí. ¡No veo! ¡Hay más gente disparándole! ¡Hay otros humanos! ¡Hay humanos, Hugo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Intenta subir al... Intenta subir arriba del bote. Intenta... Intenta tumbar a esos... ¡Esos players! ¡Ok, ok, ok! Voy a intentar marcartelos Están por aquí Veo uno No lo veo Veo sombras Hay aviones ¿Tiene una bala? Ok, ok Buena, 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 buena Uh, vamos a apuchar Vamos a apucharlo Es agua de aquí porque casi no se vio nada Vamos a intentar caerles por atrás Vamos a intentar girar Sí, te sigo, te sigo Tira, va a ver Ok, es uno solo Es uno solo y no parece nada Están por allá Sí, te sigo, te sigo Sí, te sigo Salgamos de aquí, salgamos de aquí Salgamos de aquí que vienen los compas Viene uno, viene uno Sí, sí, sí Rota, 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 rota Otra uno, vemos un aumento de actividad en el área Mantente aquí Voy bajado Voy contigo, voy contigo Voy uno El otro está arriba, está arriba Son dos Voy contigo, voy contigo Bajo, bajo, bajo Va por aquí, va por aquí Sin placa, sin placa Hay otro, hay otro dentro de la Hay otro atrás de nosotros ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy a estar por aquí Necesito munición de calibre pequeño Ya no tengo balas Yo tengo caja de balas Ya va, ya va, porque si no van a parar los amigos Ya, voy contigo Eh, ¿no puedes comprar a tío UEB? Sí, vamos a intentar a ver si la venden Si ven en UEB van a avanzar por 150.000 No, bestia No, bestia Vamos Regresemos, regresemos, regresemos Dime, dime Lo viste, lo viste Voy contigo, voy contigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está bien deshackeado Voy contigo, voy contigo, voy contigo Está arriba, está arriba, está en el techo Lanzando Centex Está en el techo, está en el techo Muerto Buena Buena, Hugo Qué equipazo Buscar y destruir Vamos a pararlo, vamos a pararlo Pararlo ese, pararlo ese Sí, sí, sí Estoy listo aquí Estoy de vuelta en la pelea Hey Black, come on Lo paro, lo paro, lo paro No, 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 me vamos a parar a uno Ah, sí, somos cuatro Perfecto No, podemos Sí, 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 sí Chévere, chévere Me lo tiene, salió Me disparan, me disparan Me disparan burda de duro Ok, falta uno Buenísimo Ahora viene el Ey, gente, gente, gente ¿Dónde, dónde, dónde? No, 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 son bot, son bot, son bot Ok, ahora sí, hay que matar la nave Hey, help me, bro No Oh, no, no, no Yeah, no, no I've actually picked up Oh, no, no I don't know I don't know I know where his watch was I tried to check Oh, you found, you found I'm pretty sure But I'm running That's good Caje de bala, Hugo Buena Ok, ahorita hay que agarrar esa bola y depositarla en un portal En un portal Dale, tú la agarralas Dale, tú la agarralas Cuidado, aquí hay un Jogernon Aquí hay un Jogernon, cuidado Cuidado Ah, pero esto te hago Al final ya me estoy No No, no lo agarres Espérate, vamos a eliminar a todo el mundo Cuidado, Jogernon, Jogernon Cuidado Yo tengo uno Ah, me lo agarro Tengo otro, tengo otro, tengo otro Yo lo agarro, yo te agarro, yo te agarro Espérate Esto peores Vamos No, no, no No, no No, no Ay, ay, ay Muerto, muerto, muerto Agarra la bola, agarra la bola Agarra la, agarra la Yo te acompaño Ven, por aquí Por aquí Te sigo, te sigo, te sigo Yellow I marked where I'm going No, 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 no No, no, no Por aquí, ven Ok, yo te digo, yo te digo Lo más que yo también te pesa Está pesadita esa cosa, ¿no? Buena, Hugo, buena Vente, dame la mano, sube Dame la mano, ven Ahí está Cuidado, hay bolsa aquí Se muere Voy a mandarle poco a poco Dale, 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 ven No pese a esto, ah Ya va, perda Ahí está Buenísima Mierda Te estoy reanimando Mierda 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 Dale, vamos a hacerlo del tren Vamos Vamos para el tren Vamos para el tren Nos ha cazado desde el monstruo Nos ha cazado desde el monstruo Vamos para el carro Ok, ok Oh, crap Hey, player Follow me, bro Por ahí se puede subir No, 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 no 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 Ahí está, ahí, ahí, ahí Vale, vamos para la tienda Compramos placas Y seguimos Ok, ok Ok, ok Hey, Black, come on Ultra 1, hay refuerzos hostiles Pudas 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 Eh, pásame el dinero para comprar una extracción personal ¿Cuánto te cuesta ti? 37 Mataron al pano ¡Player! Dale Hugo, vamos ¡Oh, te cuesta! ¿Tambienes a un personal? ¿Tambienes a un personal extracción? ¡Sí! ¡Estás bien! ¿Estás chiesto? ¿No? ¡Okey! esta chido como se ve de noche hasta que la visión de nocturnas y vende algo hay los cuatro a ultra 1 ya casi llegado la figura en la zona hay los cuatro a ultra 1 ya estamos en posición ven al punto de extranción hey black follow me follow me youtube bro vxx ¡Seguete! No se desaproveche la posibilidad ¡Nice huevo! ¡F*** de Dios! ¿Te gustó el Sniper? ¡Sí! ¡Lo gustó! ¡Lo gustó! ¡Bad, ¿no? ¡Has el Sniper! ¡Has el Sniper! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 I think, I don't know We have five We have mystic You have five? Oh